Juan, Juan, bicharraco, ¿eh? ¡Tú duro! ¡Fuu! Muy buenos días, chicos. Nos encontramos en los lagos de Tristaina despidiendo la temporada de Andorra, ya que justo mañana finaliza. Estamos con nuestro compañero Juan, un espectacular seguidor y más también un súper amigo. Y nada, vamos a hacer una pequeña competición a ver quién saca más peces. Deseadle suerte. Espero que gane. Espero que gane él. Y, como veis, está todo nevado, tanto aquí como en los picos. Y nos vemos ahora en la próxima captura. Bueno, chicos. Joan ya le ha seguido una. Creo que la suerte la voy a tener que tener yo. Pero, espero sacar alguna pronto para mostrarosla. Venga. Joan. Joan. Una truchita chicos, una bonita trucha, fijaos que bonita, fijaros que bonita chicos. Mirad que bonito chicos, tiene pinta de ser un muy bonito macho, a ver ya está, guau, mira no le hice foto tío, ah bonita, ahora sí, truchita, ahora sí papá, ahora sí, es albelín no, sí, es una hembrita, sí, 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 ahora sí, lo tenemos, excelente, mira que guapa, fijaos chicos, que preciosa es albelina, venga. Joan, Joan. 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 Chicos, mirad que bonito. Gracias. Mirad que bonito, fijaos que bonito chicos. Chicos, estamos en el tercer lago, el marcador lo dejo aquí, pero él ha sacado un ejemplar que lo pondré en foto ahora, es el más grande de la jornada, más de 40 centímetros, una pasada, impresionante. Seguimos con la pesca. ¡Fua! Os habéis perdido la picada, pero qué guapo este. Lo va a coger Joan, lo va a coger Joan. ¡Qué guapo! A ver qué bonito. Impresionante, eh Joan. Vaya máquina. ¡Ep! ¡Tarugo! Es tarugo. Es tarugo, eh. Es tarugardo. Claro. Si quieres sí, Joan. Es trucha, es trucha. Es trucha, tío. Es trucha. Es trucha. ¡Guau! La tercera de hoy. ¡Fuck! Es como que no puedes estar pescando mucho más tiempo aquí, ¿sabes? Sí, sí. Fijos, qué bonita. La tercera de hoy. 23 a 6. Joan, Joan, bicharraco, eh. Sí. ¡Tú duro! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Bichón! ¿Dónde va Joan? Joan, tócalo otra vez. Es mi charraco. ¡Tío! Mirad qué bonito. Mirad qué aletas. Espectacular. Sí, las tetas gracias a mí. ¡Homé! ¡Fuck! Sí. ¡Fuck! 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 Tú que es muy grande, tío. Chicos es guapísimo. Eh, guapísima. Es que tío, es la corrococada Chicos, aquí te es más guapo que el teo Chicos, mirad qué pasada Mirad qué gordito que está Chicos, impresionante Lleva una Acheca la caña ¿Se puede? Mira, mira, está ahí Yo han llevado una, chicos, y es una trucha Es una trucha ¿Te la lanzago yo? Sí, pues, ¿no? Sí, acheca la caña, se encipo Capatú, tira enrede, enrede, adentro Es una pirada, ¿eh? Pero chicas, no es muy Mirad qué bonita Ahora se la dejaremos coger, se la desanzuelo rápido Tenemos ya un bosquero más a la familia Grande Es muy grande, chicos Mirad qué bestia Mirad qué tarugo Es muy grande Y os lo digo de verdad Es un muy bonito macho, chicos Fijaos qué locura Hombre, es grande No digas que no Es grande A ver, en comparación al de 40 No, pero Mirad qué guapo, chicos Mirad qué locura Mirad qué locura, chicos Impresionante Impresionante Precioso, ¿eh? Es guapísimo Una otra cosa es el cingues ir afora Mira, doblete Doblete, chicos Llevamos uno cada uno Uno cada uno El ahora lo tiene en la sacadera y yo lo tengo en el agua Espera que no se me escape Fua, cómo entró, papi Es precioso Es muy bonito, Joan Espera, espera No lo sueltes Ponlo en la sacadera Se soltó Tira rápido Que ya en tengo un Rápido, aquí, aquí mismo Que viene un banco, tío Va, que te en ve un, te en ve un Aguanta Ya el tienes, ya el tienes, sí T'ha picado, ¿eh? Sí, picado, sí Normal, no teníamos Ah, t'ha picado Lo he visto, tío Hauría sido doble, ¿eh? Hemos de hacer un doble, ¿eh? Ya me lo he hecho el posto, ¿eh? De cinco años, hace dos años Porque hace dos años Chicos, otro más A la cuenta Tengo un, Joan Sí Ya sabes que yo no paro, tío ¿Eh? ¿Sí? ¿Vin o no? ¿Sí? Chicos, otro más Chicos, otro más Ahora Tabardo, ¿eh? Es tabardo, ¿eh? Es tabardillo Es muy guapo, ¿eh? Es magnífico, tío Chicos, más guapo que el de Joan Más guapo que el de Joan Otro, otro Buah, 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 buah No es muy gran, pero pelea, ¿eh? Ahí está Ah Guapo, guapo, guapo La espera de la aleta Hostia, bueno Mira, aquí te esbo Tenemos uno bonito, chicos Bonito de tamaño Buah Qué pel... Se soltó ¡Esp! ¡Buah, buah! Una treta, abardo, ¿eh? Es gros, ¿eh? Es gros, Joan Joan Guapísima Chicos, se lo dedicamos a Joan Chicos, darle un beso a Joan Darle un like que yo lo vea Pesca... Edgar, Joan ¿No? Pescando Mira, ¿eh? Guay, de gros, ¿eh? Era grande, chicos Y es muy bonito también Además Además es muy bonito Mira, en Puerto Me he clavado una con una más, tío Mira Porque te estoy que aguantando la caña con la otra Agota, agota No, no Y me he empujado un de más gran que aquel, ¿eh? Que hay tret Toma Tu he dicho Tu he dicho, Joan La picada ha sido brutal ¿Vas a decir aquí? La brutada ¡Qué precioso, chicos! Agua ¡Qué de guti! ¡Tira, un atre! ¡Qué guti! Chicos, otro Debo llevar unos 40 peces aproximadamente ¡Hombre! 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 ¡Se soltó! ¡Eh! ¡Se soltó! ¡Sí! ¡Ese no cuenta! 39 ¡Nueve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buah! ¡Aquete es tabardo! Aquete es... Tú, es muy grande, aquete ¡Fua! ¿Tú estás siempre a este traje algo? No, 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 no ¡Ah, el hielo de la boca no le he clavado! ¡Qué rabia! Tú, aquete es grande, ¿eh? 50 o 60 centímetros, ¿eh? ¡Dios! No, 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 no ¡Ah! ¡Me subió! ¡Ahora no! Era un petit, aquete ¡Ahora sí! ¡Oh, hostia! ¡Otro! ¡Aquete es maco también! ¡Qué susto! ¡Aquete es maco! ¡Chicos! ¡Muy bonito este! ¿Me dejamos mucho de eso? ¡No! ¡No dejo nada para los demás! ¡Fijaos qué bonito! ¡Venga! ¡A por otro! ¡Mira! ¡Están todos aquí! ¡Suscríbete a ver! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué fút! ¡Diva, eh! ¡Uf! ¡Eh! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa a este pez queñín? ¡Mira, no! ¡Ping! ¡Doblete! ¡Chicos, doblete! ¡Vamos, eh! ¡Y es gran aguete! ¡Sí, es gran aguete! ¡Vamos, vamos, 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 Joan! ¡Doblete! ¡Doblete, Joan, eh! ¡Esa es! ¡Dobletaco, chicos! ¡También lo es! ¡Es trucha, Joan! ¡Es truito o no? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Eh! ¡Es muy bonito, eh! ¡Chicos, Joan, lleva otro! ¡Ole, anda, chaval! ¡Está dando tan esqueros que no me ha visto, eh! ¡Ja, ja! ¡Es... ¡Vas bravo, Joan! ¡Vas bravo, Joan! ¡Chicos, Joan va bravo, eh! ¡Joan va muy bravo! ¡Va bravucón! ¡Va! ¡Va, se le ha atragado, eh! ¡No me ha visto! ¡Oh! ¡Lo que me había pujado, tío! ¡Lo que me había pujado, papá! ¡Ya, pero no puedes basarte en esto! ¡Mira! ¡Mira, Lebrón, chico! ¡Mira, Lebrón! ¡Mira, Lebrón, Joan! ¡Soc el fucking Lebrón de la pesca! ¡El fucking Lebrón, Joan, soc! ¡Chicos, uno más! ¡Mirad este qué largo! ¡Agua! ¡Mira, la zona buena! ¡Tenemos otro, chicos! ¡Wow, me han destrozado la mosca! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Al agua! Me han destrozado la mosca Y ahora os muestro de cómo tendría que ser medio escaparón de aquí a la entrada ¡Venga! ¡Vamos a ponerla bien peludita! ¡Ya está! ¡Vaya brinco, tío! ¡Vaya brinco, tío! ¡Es una trucha! ¡Sí! ¡Es trucha, chicos! ¡Una bonita trucha! ¡Impresionante! ¡Impresionante el brinco que... ¡Ahí lo tenemos! ¡Este es bonito, chicos! ¡Este es muy bonito! ¡Esto es lo que yo quiero! ¡Esto es lo que yo quiero, papá! ¡Esto es! ¡Y con eso de fondo, chicos! ¡Esto es lo que yo quería! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Vamos a ver cómo lo sacamos! ¡Guau! ¡Vaya tarugo! ¡Vaya tabardo, chicos! ¡Ves qué bonito! ¡Este sí, papi! ¡Ahora sí! ¡Liada parda! ¡Liada parda! ¡Ah, mira! ¡Perfecto! ¡No, no, ya está! ¡L'he tret! ¡Le he pogut traure! ¡Venga, eh, vamos! ¡Vamos, truchita rica! ¡Chico! ¡Qué preciosa! ¡Venga! ¡Al agua! ¡Ahora sí! ¡Llegó papá! ¡Oh, po, 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 po! ¡Llegó papá! ¡Veos, es truita, tío! ¡Vamos, qué bonita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Y uno más que sube al contador! ¡Uno más que sube al contador! ¡Chicos! ¡Uno más al contador! ¡Vamos allá! ¡Quieto aquí, espartano! ¡Fijaos qué bonito! ¡Al agua! ¡Chicos, de los últimos coletazos! ¡Mirad qué bonito! ¡Venga! Chicos, despedimos aquí la temporada en los lagos de alta montaña Aquí tenéis a Joan, que tiene vergüenza porque le ha caído la del atún Le tocará entrenar para el año que viene No, la verdad que lo ha hecho muy bien El problema es que hemos descubierto el buldo de mosquito tarde Pero aún así ha sacado entre 12 y 15 La verdad que muy bien Nosotros hemos sacado entre 40 y 50 o 60 No lo sé, lo tengo que contar Pero unas 40 seguro Y nada, nos despedimos de Tristeina Nos veremos el año que viene Y seguramente Joan quedará la revancha Joan, ¿quedrás la revancha? Pues sí, es de guay Bueno, a ver, el pez más grande la verdad que lo ha sacado él Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio